Bienvenidos a la unidad 3 del módulo estudio técnico de proyectos. En esta tercera unidad, que nos ocupará una semana, analizaremos los métodos para la implantación del proyecto. Además, profundizaremos en el desarrollo y organización de la planta y del recurso humano del proyecto. La competencia del módulo en la que se enmarca esta unidad se formula como sigue. Ejecuta proyectos bajo estándares internacionales que comprenden las buenas prácticas de gestión de proyectos. El resultado de aprendizaje previsto es el siguiente. Define la solución técnica que permite al proyecto la utilización eficiente de los recursos disponibles. Los contenidos a abordar en esta unidad son los siguientes. Implantación del proyecto. Distribución de la planta. Métodos de distribución. Cálculo de las áreas de la planta. Organización del recurso humano. El diseño de actividades, así como la selección de las técnicas y herramientas de estudio a emplear, se realiza en función de los resultados de aprendizaje y competencias a lograr, garantizando así una formación orientada al desarrollo del perfil profesional del programa. Las actividades a realizarse son de tres tipos. Contacto con el docente, aprendizaje práctico experimental, trabajo autónomo. La evaluación de la unidad se cumplirá mediante video colaboraciones como actividad de aprendizaje en contacto con el docente, tareas dentro del aprendizaje práctico experimental, cuestionario de auto evaluación de la unidad y el examen de fin de módulo como actividades de aprendizaje autónomo.